Regresito curandero, dame ya tu medicina Para yo poder sanar aquello que me contamina Regresito curandero, dame ya tu medicina Para yo poder sanar aquello que me contamina Tranquilo, deja que salga Tranquila, deja que salga Entra en mi, mamita ayahuasca Entra en mi, mamita ayahuasca Pura, limpia, sana mi alma Pura, limpia, sana mi alma Regresito curandero, dame ya tu medicina Para yo poder sanar aquello que me contamina Regresito curandero, dame ya tu medicina Para yo poder sanar aquello que me contamina Mis lágrimas están cayendo Todas mis penas se están destruyendo Esta ilusión se están destruyendo Mi corazón este amor está sintiendo Cura, limpia, sana mi alma Cura, limpia, sana mi alma Cura, limpia, sana mi alma Regresito curandero, dame ya tu medicina Para yo poder sanar aquello que me contamina Regresito curandero, dame ya tu medicina Para yo poder sanar aquello que me contamina Regresito curandero, de mi alma Regresito curandero, de mi alma